En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo, nace un nuevo día. El pueblo me silba, pero yo me aplaudo. No lo digo yo, lo dijo Horacio, poeta latino. Bienvenidos a mi cueva. Es miércoles 18 de enero del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión, el 5091. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en YouKnow, en Odyssey o en Twitch y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el decimoctavo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 347 días para acabar 2023. Y sí, como sé que hoy es una fecha señalada para ti, no me olvido y te dedico e íntegro el programa. Y de parte de toda la cueva, muchísimas, muchísimas felicidades. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros. La Voz Silenciosa. Suscríbete. Es gratis, pero colabora económicamente a su mantenimiento. Escucha mis audiolibros completos y los shorts del Tío del Espejo. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. Los dos amigos y el oso. De Cristina Rodríguez Lomba. Adaptación de una fábula de Samaniego. Audiolibros en la Voz Silenciosa. Harry Potter y el cáliz de fuego. De J.K. Rowling. Capítulo séptimo. Batman y Grouch. El bol sin fondo de la Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra. Cilantro. De la web definición.de. Momento poema. A un sueño. De Luis de Gócora. La segunda parte da comienzo con mis conversaciones con el Tío del Espejo. Y los relatos de terror cierran el programa con La Cama 29. Lelit 29. De Wiedemont Passat. 1850-1893. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. La Voz Silenciosa. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Los dos amigos y el oso. De Cristina Rodríguez Lomba. Adaptación de la fábula de Samaniego. Dos hombres que se consideraban buenos amigos paseaban un día por la montaña. Iban charlando tan animadamente que no se dieron cuenta de que un gran oso se les acercaba. Antes de que pudieran reaccionar se plantó frente a ellos a menos de tres metros. Horrorizado, uno de los hombres corrió al árbol más cercano y de un brinco alcanzó una rama bastante resistente por la que trepó a toda velocidad hasta ponerse a salvo. Al otro no le dio tiempo a escapar y se tumbó en el suelo haciéndose el muerto. Era su única opción y, si salía mal, estaba acabado. El hombre subido al árbol observaba a su amigo quieto como una estatua y no se atrevía a bajar a ayudarle. Confiaba en que tuviera buena suerte y el plan le saliera bien. El oso se acercó al pobre infeliz que estaba tirado en la hierba y comenzó a olfatearle. Le dio con la pata en un costado y vio que no se movía. Tampoco abría los ojos y su respiración era muy débil. El animal le escudiñó minuciosamente durante un buen rato y, al final desilusionado, pensó que estaba más muerto que vivo y se alejó de allí con aire indiferente. Cuando el amigo cobarde comprobó que ya no había peligro alguno, bajó del árbol y corrió a abrazar a su amigo. Amigo, qué susto he pasado. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho algún daño ese oso entrometido? Preguntó sofocado. El hombre, sudoroso y aún temblando por el miedo que había pasado, le respondió con claridad. Por suerte estoy bien. Y digo por suerte porque he estado a punto de morir a causa de ese oso. Pensé que eras mi amigo, pero en cuanto viste el peligro saliste corriendo a salvarte tú y a mí me abandonaste a mi suerte. A partir de ahora cada uno irá por su lado porque yo ya no confío en ti. Y así fue como un susto tan grande sirvió para demostrar que no siempre las amistades son lo que parecen. Moraleja. La amistad se demuestra en lo bueno y en lo malo. Si alguien a quien consideras tu amigo te abandona en un momento de peligro o en que necesitas ayuda, no confíes demasiado en él porque probablemente no es un amigo de verdad. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente o oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Audio libros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Harry Potter y el Cáliz de Fuego Harry se desembarazó de Ron y se puso en pie. Habían llegado a lo que, a través de la niebla, parecía un páramo. Delante de ellos había un par de magos cansados y de aspecto malhumorado. Uno de ellos sujetaba un reloj grande de oro. El otro, un grueso rollo de pergamino y una pluma de ganso. Los dos vestían como muggles, aunque con muy poco acierto. El hombre del reloj llevaba un traje de tweed con chanclos hasta los muslos. Su compañero llevaba falda escocesa y poncho. Buenos días, Basel, saludó el señor Weasley cogiendo la bota y entregándosela en mano al mago de la falda, que la echó a una caja grande de trasladores usados que tenía a su lado. Harry vio en la caja un periódico viejo, una lata vacía de cerveza y un balón de fútbol pinchado. Hola, Arthur, respondió Basel con voz cansina. Ha silbado hoy, ¿eh? Qué bien viven algunos. Nosotros llevamos aquí toda la noche. Será mejor que salgáis de ahí. Hay un grupo muy numeroso que llega a las 5 y 15 del Bosque Negro. Esperad, voy a buscar dónde estáis. Weasley, Weasley, consultó la lista del pergamino. Está a unos 400 metros en aquella dirección, en el primer prado al que llegáis. El que está a cargo del campamento se llama Robert, Diego Eri, segundo prado. Pregunta por el señor Pine. Gracias, Basel, dijo el señor Weasley, y les hizo a los demás una seña para que lo siguieran. Se encaminaron por el páramo desierto, incapaces de ver gran cosa a través de la niebla. Después de unos 20 minutos, se encontraron una casita de piedra junto a una verja. Al otro lado, Harry vislumbró las formas fantasmales de miles de tiendas dispuestas en la ladera de una colina, en medio de un vasto campo que se extendía hasta el horizonte, donde se divisaba el oscuro perfil de un bosque. Se despidieron de los de Goirin y se encaminaron a la puerta de la casita. Había un hombre en la entrada, observando las tiendas. Nada más verlo, Harry reconoció que era un muggle, probablemente el único que había por allí. Al oír sus pasos, se volvió para mirarlos. Buenos días, saludó alegremente el señor Weasley. Buenos días, respondió el muggle. —¿Es usted el señor Robert? —Sí, lo soy. —¿Quiénes son ustedes? —Los Weasley. —Tenemos reservadas dos tiendas desde hace un par de días, según creo. —Sí —dijo el señor Robert, consultando una lista que tenía clavada a la puerta con tachuelas. —Tienen una parcela allá arriba, al lado del bosque. —¿Solo una noche? —Efectivamente, repuso el señor Weasley. —¿Entonces pagarán ahora? —preguntó el señor Robert. —Ah, sí, claro. —Por supuesto. —Se retiró un poco de la casita y le hizo una seña a Harry para que se acercara. —Ayúdame, Harry —le susurró, sacando del bolsillo un fajo de billetes Muggles y empezando a separarlos. —¿Este es de... de... de diez libras? —Ah, sí, ya veo el número escrito. —Así que... ¿este es de cinco? —De veinte. —lo corrió Harry en voz baja, incómodo porque se daba cuenta de que el señor Robert estaba pendiente de cada palabra. —Ah, ya, ya, ya. —No sé. —¿Estos papelitos? —¿Son ustedes extranjeros? —inquirió el señor Robert en el momento en que el señor Weasley volvió con los billetes correctos. —¿Extranjeros? —repitió el señor Weasley perpejo. —No es el primero que tiene problemas con el dinero —explicó el señor Robert examinando al señor Weasley. —Hace diez minutos llegaron dos que querían pagarme con unas monedas de oro tan grandes como tapacubos. —¿De verdad? —escamó nervioso el señor Weasley. —El señor Robert rebuscó el cambio en una lata. —El cambio nunca había estado así de concurrido —dijo de repente volviendo a observar el campo envuelto en niebla. —Ha habido cientos de reservas. —La gente no suele reservar. —¿De verdad? —repitió tontamente el señor Weasley, tendiendo la mano para recibir el cambio. —Pero el señor Robert no se lo daba. —Sí —dijo pensativamente el maguer. —Gente de todas partes. —Montones de extranjeros. —Y no solo extranjeros. —Dicho raro sabe. —Hay un tipo por ahí que lleva falda escocisa y poncho. —¿Qué tiene de raro? —preguntó el señor Weasley, preocupado. —Es una especie de... —No sé. —Una especie de concentración —explicó el señor Robert. —Parece como si se conocieran todos, como si fuera una gran fiesta. En ese momento, al lado de la puerta principal de la casita del señor Robert, apareció de la nada un mago que llevaba pantalones bombachos. —¡Obliví a Ed! —dijo bruscamente apuntando al señor Robert con la varita. —El señor Robert desenfocó los ojos al instante, relajó el ceño y un aire de despreocupada ensoñación le transformó el rostro. Harry reconoció los sistemas de los que sufren una modificación de la memoria. —Aquí tiene un plano del campamento —dijo plácidamente el señor Robert al padre de Ron. —Y al cambio, muchas gracias —repuso el señor Weasley. El mago que llevaba los pantalones bombachos los acompañó hacia la verja de entrada al campamento. Parecía muy cansado. Tenía una barba azulada de varios días y profundas ojeras. Una vez que hubieron salido del alcance de los oídos del señor Robert, le explicó al señor Weasley. —Nos está dando muchos problemas. Necesita un encantamiento desmemorizante diez veces al día para tenerlo calmado. Y Ludo Bagman no es de mucha ayuda. Va de un lado para otro hablando de blaches y coaffles en voz muy alta. —La seguridad anti-muggles le importa un pimiento. —La verdad es que me alejaré cuando todo haya terminado. —Hasta luego, Arthur. Y sin más, se desapareció. —Creía que el señor Bagman era el director del departamento de deportes y juegos mágicos —dijo Ginny sorprendida. —No debería ir hablando de las blaches cuando hay muggles cerca, ¿no os parece? —Sí, es verdad —admitió el señor Weasley mientras los conducía hacia el interior del campamento. —Pero Ludo siempre ha sido un poco, bueno, laxo en lo referente a seguridad. Sin embargo, sería imposible encontrar a un director del departamento de deportes con más entusiasmo. El mismo jugó en la selección de Inglaterra de Quidditch, ¿sabéis? Y fue el mejor golpeador que han tenido nunca las avispas de Wimbom. Caminaron con dificultad ascendiendo por la ladera cubierta de neblina entre largas filas de tiendas. La mayoría parecían casi normales. Era evidente que sus dueños habían intentado darles un aspecto lo más muggle posible, aunque habían cometido errores al añadir chimeneas, timbres para llamar a la puerta o veletas. Pero de vez en cuando se veían tiendas tan obviamente mágicas que a Harry no le sorprendía que el señor Robert recelara. En medio del prado se levantaba una extravagante tienda en seda a rayas que parecía un palacio en miniatura, con varios pavos reales atados a la entrada. Un poco más allá pasaron junto a una tienda que tenía tres pisos y varias torretas. Y casi a continuación había otra con jardín adosado, un jardín con pila para los pájaros, reloj de sol y una fuente. —Siempre es igual —comentó el señor Wesley sonriendo—, no podemos resistirnos a la ostentación cada vez que nos juntamos. —¡Ah, ya estamos! —Mirad, este es nuestro sitio. Habían llegado al borde mismo del bosque, en el límite del prado, donde había un espacio vacío con un pequeño letrero clavado en la tierra que decía —Wesley. —No podíamos tener mejor sitio —escamó muy contento el señor Wesley. —El estadio está justo al otro lado de ese bosque. Más cerca no podíamos estar. Se desprendió la mochila de los hombros. —Bien —continuó con entusiasmo—, siendo tantos en tierra de Muggles, la magia está absolutamente prohibida. Vamos a montar estas tiendas manualmente. No debe de ser demasiado difícil. Los Muggles lo hacen así siempre. —Bueno, Harry, ¿por dónde crees que deberíamos empezar? Harry no había acampado en su vida. Los Dusley no lo habían llevado nunca con ellos de vacaciones. Preferían dejarlo con la señora Fig, una vecina anciana. Sin embargo, entre él y Hermione fueron averiguando la colocación de la mayoría de los hierros y de las piquetas y, aunque el señor Wesley era más un estorbo que una ayuda, porque la emoción lo sobrepasaba cuando trataba de utilizar la maza, lograron finalmente levantar un par de tiendas raídas de dos plazas cada una. Se alejaron un poco para contemplar el producto de su trabajo. Nadie que viera las tiendas adivinaría que pertenecían a unos magos, pensó Harry, pero el problema era que cuando llegaron Bill, Charlie y Pierce, cuando llegaran serían diez. También Hermione parecía haberse dado cuenta del problema. Le dirigió a Harry una risita cuando el señor Wesley se puso a cuatro patas y entró en la primera de las tiendas. Estaremos un poco apretados, dijo, pero cabremos. Entrad, entrad a echar un vistazo. Harry se inclinó, se metió por la abertura de la tienda y se quedó con la boca abierta. Acababa de entrar en lo que parecía un anticuado apartamento de tres habitaciones con baño y cocina. Curiosamente, estaba amueblado de forma muy parecida al de la señora Figg. Las sillas, que eran todas diferentes, tenían cojines de ganchillo y olía a gato. Bueno, es para poco tiempo, explicó el señor Wesley, pasándose un pañuelo por la calva y observando las cuatro literas del dormitorio. Me las ha prestado Perkis, un compañero de la oficina. Ya no hace camping, porque tiene lumbado, el pobre. Cogió la tetera polvoriente y la observó por dentro. Necesitaremos agua. En el plano que nos ha dado el maguel hay señalado una fuente. Dijo Ron que había entrado en la tienda detrás de Harry y no parecía nada asombrado por sus dimensiones internas. Está al otro lado del prado. ¿Ven? ¿Por qué no vais por agua Harry, Germaine y tú? El señor Wesley les entregó la tetera y un par de cazuelas. Mientras los demás buscaremos leña para hacer fuego. Pero tenemos un horno, repuso Ron. ¿Por qué no podemos simplemente la seguridad anti-muggles, Ron? Le recordó el señor Wesley, impaciente ante la perspectiva que tenía por delante. Cuando los muggles de verdad acampan, hacen fuego fuera de la tienda. Lo he visto. Después de una breve visita a la tienda de las chicas que era un poco más pequeña que la de los chicos pero sin olor a gato, Harry, Ron y Germaine cruzaron el campamento con la tetera y las cazuelas. Con el sol que acababa de salir y la niebla que se levantaba, pudieron ver el mar de tiendas que campaña que se extendían en todas las direcciones. Caminaban entre las filas de tiendas mirando con curiosidad a su alrededor. Hasta entonces, Harry no se había preguntado nunca cuántas brujas y magos había en el mundo. Nunca había pensado en los magos de otros países. Los campistas empezaban a despertar y las más madrugadoras eran las familias con niños pequeños. Era la primera vez que Harry veía magos y brujas de tan corta edad. Un pequeñín, que no tendía dos años, estaba a gatas y muy contento a la puerta de una tienda con forma de pirámide, dándole con una varita a una babosa, que poco a poco iba adquiriendo el tamaño de una sachicha. Cuando llegaban a su altura, la madre salió de la tienda. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Kevin? No toques la varita de papá. ¡Ay! Acababa de pisar la babosa gigante que reventó. El aire les llevó la reprimenda de la madre mezclada con los lloros del niño. ¡Mamá mala! ¡Rompido la babosa! Un poco más allá vieron dos brujitas, apenas algo mayores que Kevin. Montaban en escobas de juguete que se elevaban lo suficiente para que las niñas pasaran rozando el húmedo césped con los dedos de los pies. Un mago del ministerio que parecía tener mucha prisa los adelantó y lo oyeron murmurar en sí mismado, a plena luz del día, y los padres estarán durmiendo tan tranquilos, como si lo viera. Por todas partes, magos y brujas salían de las tiendas y comenzaban a preparar el desayuno. Algunos, dirigiendo miradas furtivas en torno de ellos, prendían fuego con sus varitas. Otros, frotaban las cerillas en las cajas con miradas escépticas, como si estuvieran convencidos de que aquello no podía funcionar. Tres magos africanos, enfundados en túnicas blancas, conversaban animadamente mientras asaban algo que parecía un conejo sobre una alumbre de color morado brillante, en tanto que un grupo de brujas norteamericanas de mediana edad, cotilleaba alegremente sentadas bajo una destellante pancarta que habían desplegado entre sus tiendas, que decía Instituto de las Brujas de Salem. Desde el interior de las tiendas por las que iban pasando les llegaban retazos de conversaciones en lenguas extranjeras y aunque Harry no podía comprender ni una palabra, el tono de todas las voces era de entusiasmo. Eh, ¿son mis ojos o es que se ha vuelto todo verde? preguntó Ron. No eran los ojos de Ron. Había llegado a un área en la que las tiendas estaban completamente cubiertas de una espesa capa de tréboles y daba la impresión de que unos extraños montículos habían brotado de la tierra. Dentro de las tiendas que tenían las portezuelas abiertas se veían caras sonrientes. De pronto oyeron sus nombres a su espalda. ¡Harry! Ron! ¡Germione! Era Samy Sfenegan, su compañero de cuarto en la casa de Gryffindor. Estaba sentado delante de su propia tienda cubierta de trébol junto a una mujer de pelo rubio cobrizo que debía de ser su madre y su mejor amigo Dean Thomas también de Gryffindor. ¿Os gusta la decoración? preguntó Seymas sonriendo cuando los tres se acercaron a saludarlos. Al ministerio no le ha hecho ninguna gracia. Entremos en ese símbolo de Irlanda porque no vamos a poder mostrar nuestras simpatías dijo la señora Fenegan. Tendríais que ver lo que han colgado los búlgaros en sus tiendas. Supongo que estaréis del lado de Irlanda añadió mirando a Harry, Ron y Germaini con sus brillantes ojillos. Se fueron después de asegurarle que estaban a favor de Irlanda aunque como dijo Ron cualquiera dice otra cosa rodeado de todos esos. Me pregunto qué habrán colgado en sus tiendas los búlgaros dijo Germaini. Vamos a echar un vistazo propuso Harry señalando una gran área de tiendas que había en lo alto de la ladera donde la brisa hacía ondear una bandera de Bulgaria roja, verde y blanca. En aquella parte de las tiendas no estaban encalanadas con flora pero en todas colgaba el mismo póster que mostraba un rostro muy osco de pobladas cejas negras. La fotografía por supuesto se movía pero lo único que hacía era parpadear y frucir en el entrecejo. Es Cram explicó Ron en voz baja. ¿Quién? preguntó Germaini. Cram repitió Víctor Cram el buscador del equipo de Bulgaria. Parece que tiene malas pulgas comentó Germaini observando la multitud de Crams que parpadeaban ceñudos. ¿Malas pulgas? Ron levantó los ojos al cielo. ¿Qué más da eso? Es increíble y es muy joven además solo tiene 18 años o algo así es genial esperad a esta noche y lo veréis. Ya había cola para coger agua de la fuente así que se pusieron al final inmediatamente detrás de dos hombres que estaban enzarzados en una acalorada discusión. Uno de ellos un mago muy anciano llevaba un camisón largo estampado. El otro era evidentemente un mago del ministerio. Tenía en la mano unos pantalones de mil rayas y parecía a punto de llorar de esa esperación. Tan solo tienes que ponerte esto Archie sé bueno no puedes caminar por ahí de esa forma. El mago de la entrada está ya receloso. Me compré esto en una tienda mago replicó el mago anciano con testadudez los mago lo llevan lo llevan las mujeres mages Archie no los hombres los hombres llevan esto dijo el mago del ministerio agitando los pantalones de rayas no me los pienso poner declaró indignado el viejo Archie me gusta que me dé el aire en mis partes privadas lo siento a Germain le dio tal ataque de risa en aquel momento que tuvo que salirse de la cola y no volvió hasta que Archie se fue con el agua. Volvieron por el campamento caminando más despacio por el peso del agua por todas partes veían rostros familiares estudiantes de Howard con sus familias Oliver Webb el antiguo capitán del equipo de Quidditch al que pertenecía Harry que acababa de terminar en Howard lo arrastró hasta la tienda de sus padres para que lo conocieran y le dijo emocionado que acababa de filmar para formar parte de la reserva del Pal de Meiyunaket cerca de allí se encontraron con Ernie Macmillan un estudiante de cuarto de la casa Happelpuff y luego vieron a Cho Chang una chica muy guapa que jugaba de buscadora en el equipo de Ravenclaw Cho Chang le hizo un gesto con la mano y le sonrió al devolverle el saludo Harry se volcó encima un montón de agua para que Ron dejara de reírse Harry señaló a un grupo de adolescentes a los que no había visto nunca ¿Quiénes serán? preguntó ¿No van a Howard ¿verdad? Supongo que estudian en el extranjero respondió Ron sé que hay otros colegios pero no conozco a nadie que vaya a ninguno de ellos Bill se escribía con un chico de Brasil hace una pila de años quería hacer intercambio con él pero mis padres no tenían bastante dinero el chico se molestó mucho cuando se enteró de que Bill no iba a ir y le envió un sombrero encantado que hizo que se le cayeran las orejas para abajo como si fueran hojas mustias Harry se rió y no confesó que le sorprendía enterarse de que existían otros colegios de magia al ver a representantes de tantas nacionalidades en el camping pensó que había sido un tonto al creer que Howard sería el único observó que Hermione no parecía nada sorprendida por la información sin duda ella había tenido noticia de otros colegios de magia al leer algún libro habéis tardado habéis tardado siglos dijo George cuando llegaron por fin a las tiendas de los Weasley nos hemos encontrado unos cuantos conocidos explicó Ron dejando la cazuela aún no habéis encendido el fuego papá lo está pasando bomba con los fósforos contestó Fred el señor Weasley no lograba encender el fuego aunque no porque no lo intentara a su alrededor el suelo estaba lleno de fósforos consumidos pero parecía estar disfrutando como nunca vaya exclamaba cada vez que lograba encender un fósforo e inmediatamente lo dejaba caer de la sorpresa déjeme el señor Weasley dijo Germaini amablemente cogiendo la caja para mostrarle cómo se hacía al final encendieron fuego aunque pasó al menos otra hora hasta que se pudo cocinar en él sin embargo había mucho que ver mientras esperaban habían montado las tiendas delante de una especie de calle que llevaba al estadio y el personal del ministerio iba por ella de un lado a otro apresuradamente y al pasar saludaban con cordialidad al señor Weasley éste no dejaba de explicar quiénes eran sobre todo a Harry y a Germaini porque sus propios hijos sabían ya demasiado del ministerio para mostrarse interesados ese es Catbert Mockridge jefe del instituto de coordinación de los duendes por ahí va Gilbert Wimper que está en la comisión de encantamientos experimentales claro y hace tiempo que lleva esos cuernos hola Arnie Arnold Pisgert es desmemorizador ya sabéis un miembro del equipo de reversión de accidentes mágicos y aquellos son Bob y Croika son inefables que son inefables del departamento de misterio secreto absoluto no tengo ni idea de lo que hace al final consiguieron una buena fogata y acababan de ponerse a freír huevos y salchichas cuando llegaron Bill Charlie y Percy procedentes del bosque ahora mismo acabamos de aparecernos papá anunció Percy en voz muy alta que bien el almuerzo estaban dando cuenta de los huevos y las salchichas cuando el señor Weasley se puso en pie de un salto sonriendo y haciendo gestos con la mano a un hombre que se le acercaba a zancadas ajá dijo el hombre del día liudo liudo Buckman era con diferencia la persona menos discreta que Harry había visto hasta aquel momento incluyendo al anciano Archie con su camisón llevaba una túnica larga de quidditch con gruesas franjas horizontales negras y amarillas con la imagen de una enorme avispa estampada sobre el pecho su aspecto era el de un hombre de complexión muy robusta de decadencia y la túnica se le tensaba en torno de una voluminosa barriga que seguramente no había tenido en los tiempos en que jugaba en la selección inglesa de quidditch tenía la nariz aplastada probablemente se la había roto una plancha perdida pensó Harry pero los ojos rodeados y azules redondos y el pelo corto y rubio lo hacían parecer un niño muy crecido ¡Ah! de la casa! le gritó Batman contento caminaba como si tuviera muellas en los talones y resultaba evidente que estaba muy emocionado el viejo Arthur dijo resoplando al llegar junto a la fogata vaya día vaya día a que no podíamos pedir un tiempo más perfecto vamos a tener una noche sin nubes y todos los preparativos han salido sin el menor tropiezo casi no tengo nada que hacer detrás de él pasó a toda prisa un grupo de magos del ministerio muy ojerosos señalando los indicios distantes pero evidentes de algún tipo de fuego mágico que arrojaba al aire chispas de color violeta hasta una altura de 6 o 7 metros Percy se adelantó apresuradamente con la mano tendida aunque desaprobaba la manera en que Ludo Buckman dirigía su departamento quería causar una buena impresión ah si dijo sonriendo al señor Wesley este es mi hijo Percy que acaba de empezar a trabajar en el ministerio y este es Fred digo George perdona Fred es este de aquí Bill Charlie Ron mi hija Ginny y los amigos de Ron Hermione Grinch y Harry Potter Buckman apenas reaccionó al oír el nombre de Harry pero sus ojos se dirigieron como era habitual hacia la cicatriz que Harry tenía en la frente este es Ludo Buckman continuó presentando al señor Wesley ya lo conocéis gracias a él hemos conseguido unas entradas tan buenas Buckman sonrió e hizo un gesto con la mano como diciendo que no tenía importancia ¿no te gustaría hacer una pequeña apuesta Arthur? dijo con entusiasmo haciendo sonar en los bolsillos de su túnica negra y amarilla lo que parecía una gran cantidad de monedas de oro Roddy Ponda ya ha apostado a que Bulgaria marcará primero y yo me he jugado una buena cantidad porque los tres delanteros de Irlanda son los más fuertes que he visto en años y Agatha Teams se ha jugado la mitad de las acciones de su piscificatoría de anguilas a que el partido durará una semana eh bueno bien respondió el señor Wesley veamos ¿un galeón a que gana Irlanda? ¿un galeón? Ludo Buckman parecía algo decepcionado pero disimuló bien bien ¿alguna otra apuesta? son demasiado jóvenes para apostar dijo el señor Wesley a Molly no le gustaría apostaremos treinta y siete galeones quince sickles y tres kenyots a que gana Irlanda declaró Fred a tiempo que él y George sacaban todo su dinero en común pero a que Victor Crum coge el snitch ah y añadiremos una varita de pega no le iréis a enseñar al señor Buckman semajante porquería dijo Percy ante dientes pero Buckman no pensó que fuera ninguna porquería por el contrario su rostro infantil se iluminó al recibirla de manos de Fred y cuando la varita dio un chillido y se convirtió en un pollo de goma Buckman prorumpió en sonoras carcajadas ¡ja ja ja! estupendo hacía años que no veía ninguna tan buena usted veré por ella cinco galeones Percy hizo un gesto de pasmo y desaprobación muchachos dijo el señor Wesley no quiero que apostéis esos son todos vuestros ahorros vuestra madre no seas agua fiesta Arthur bramó Ludo Buckman ha sido tintinear con entusiasmo las monedas de los bolsillos ya tienen edad de saber lo que quieren pensáis que ganará Irlanda pero que Crank cogerá el snitch no tenéis muchas posibilidades de acertar muchachos os ofreceré una proporción muy alta así que añadiremos cinco galeones por la varita de pegay el señor Wesley se dio por vencido cuando Ludo Buckman sacó una libreta y una pluma del bolsillo y empezó a anotar los nombres de los gemelos gracias dijo George tomando el recibo de pergamino que Buckman le entregó y metiéndose en el bolsillo delantero de la túnica Buckman se volvió al señor Wesley muy contento podría tomar un té con vosotros estoy buscando a Baati Crouch mi homólogo búlgaro está dando problemas y no entiendo una palabra de lo que dice Baati si podrá habla 150 lenguas el señor Crouch dijo Percy abandonando de pronto su tieso gesto de deprobación y estremeciéndose palpablemente de entusiasmo habla más de 200 habla sirenio duendi gonza troll todo el mundo es capaz de hablar troll lo interrumpió Fred con desdén no hay más que señalar y gruñir Percy le echó a Fred una mirada muy severa y avivó el fuego para volver a calentar la tetera sigue sin haber noticias de Beta Jokins Ludo preguntó el señor Wesley mientras Buckman se sentaba sobre la hierba entre ellos no ha dado señales de vida repuso Buckman con toda calma ya volverá la pobre Beta tiene la memoria como un caldero lleno de agujeros y carece por completo del sentido de la orientación pongo las manos en el fuego que se ha perdido seguro que regresa a la oficina cualquier día de octubre pensando que todavía es julio no crees que habría que enviar ya a alguien a buscarla sugirió el señor Wesley al tiempo que Percy le entregaba a Buckman la taza de té es lo mismo que dice Baati Crouch contestó Buckman abriendo inocentemente los redondos ojos pero en este momento no podemos prescindir ni de nadie vaya hablando del rey de Roma Baati junto a ellos acababa de aparecerse un mago que no podía resultar más diferente de Ludo Buckman el cual se había despatarrado sobre la hierba con su vieja túnica de las avispas Baati Crouch era un hombre mayor de pose estirada y rígida que iba vestido con corbata y un traje impecablemente planchado llevaba la raya del pelo tan recta que no resultaba natural y parecía como si se recortara el bigote de cepillo utilizando una regla de cálculo le reducían los zapatos Harry comprendió enseguida por qué Percy no idolatrava Percy creía ciegamente en la importancia de acatar las normas con total rigidez y el señor Crouch había observado de un modo tan escrupuloso la norma de vestir como Muggles que habría podido pasar por el director de un banco Harry pensó que ni siquiera tío Berno se habría dado cuenta de lo que era en realidad siéntate un rato en el césped Baati lo invitó Liudo con su alegría habitual dando una palmada en el césped a su lado no gracias Liudo dijo el señor Crouch con una nota de impaciencia en la voz te he buscado por todas partes los búlgaros insisten en que tenemos que ponerles otros doce asientos en la tribuna ¿con qué era eso lo que querían? se sorprendió Baldwin pensaba que ese tío me estaba pidiendo doscientas aceitunas qué acento tan endiablado señor Crouch dijo Percy sin aliento inclinado en una especie de reverencia que lo hacía parecer jorobado ¿querría tomar una taza de té? ah contestó el señor Crouch mirando a Percy con cierta sorpresa sí gracias Guatevi a Fred y a George se desatragantó el té de la risa Percy rojo como un tomate se encargó de servirlo ah también tengo que hablar contigo Arthur dijo el señor Crouch fijando en el padre de Ron sus ojos de lince Alibasir está en pie de guerra quiere comentarte lo del embargo de alfombras voladoras el señor Weasley exhaló un largo suspiro justo esta semana pasada le he enviado una lechuza sobre este tema se lo he dicho más de cien veces las alfombras están definidas como un artefacto Muggle en el registro de objetos de encantamiento prohibidos no habrá manera de que lo entienda creo que no reconoció el señor Crouch tomando la taza que le tendía a Percy está desesperado por exportar a este país bueno nunca sustituirán a las escobas en Gran Bretaña no os parece observó Buckman allí piensa que es en el mercado hay un hueco para el vehículo familiar repuso el señor Crouch recuerdo que mi abuelo tenía una axminta A de 12 plazas por supuesto eso fue antes de que las prohibieran lo dijo como si no quisiera dejar duda alguna de que todos sus antepasados habían respetado escrupulosamente la ley así que has estado ocupado a ti preguntó Buckman en tono jovial bastante contestó secamente el señor Crouch no es pequeña hazaña organizar trasladores en los cinco continentes deudo supongo que tanto uno como otros alegraréis de que esto acabe comentó el señor Weasley Ludo Buckman se mostró muy asombrado ¿Alegrarme? nunca lo he pasado tan bien y además no se puede decir que no nos quede de que preocuparnos ¿verdad Bati? aún hay mucho que organizar ¿verdad? el señor Crouch levantó las cejas mirando a Buckman hemos acordado no decir nada hasta que todos los detalles ah los detalles dijo Buckman haciendo un gesto con la mano para echar a un lado aquella palabra como si fuera una nube de mosquitos han firmado ¿no es así? se han mostrado conformes ¿no es así? te apuesto lo que quieras a que muy pronto estos chicos se enterran de algún modo quiero decir que como es en Hotward donde va a tener lugar Ludo te recuerdo que tenemos que buscar a los búlgaros dijo de forma cortante el señor Crouch gracias por el té le devolvió a Percy le devolvió a Percy la taza que continuaba llena y aguardó a que Ludo se levantara apurando el té que le quedaba Buckman se puso de pie con esfuerzo acompañado del tintineo de las monedas que llevaba en los bolsillos hasta luego se despidió estaréis conmigo en la tribuna principal yo seré el comentarista saludo con la mano Buddy Crouch hizo un breve gesto con la cabeza y tanto uno como otros se desaparecieron ¿qué va a pasar en Hotward papá? preguntó Fred de inmediato ¿a qué se referían? no tardaréis en enteraros contestó el señor Wesley sonriendo es información reservada hasta que el ministro juzgue conveniente levantar el secreto añadió Percy fríamente el señor Crouch ha hecho lo adecuado al no querer revelar nada cállate Whiteby respetó Fred conforme avanzaba la tarde la emoción aumentaba en el camping como una neblina que se hubiera instalado allí al oscurecer el aire a un estival vibraba de expectación y cuando la noche llegó como una sábana a cubrir a los miles de magos desaparecieron los últimos vestigios de disimulo el ministerio parecía haberse resignado ya a lo inevitable y dejó de reprimir los ostensibles indicios de magia que surgían por todas partes los vendedores se aparecían a cada paso con bandejas o empujando carros en los que llevaban cosas extraordinarias escarapelas luminosas verdes de Irlanda rojas de Bulgaria que gritaban los nombres de los jugadores sombreros puntiagudos de color verde adornados con tréboles que se movían bufandas del equipo de Bulgaria con leones estampados que rugían realmente banderas de ambos países que entonaban el himno nacional cada vez que se las agitaba miniaturas de saetas de fuego que volaban de verdad y figuras coleccionables de jugadores famosos que se paseaban por la palma de la mano en actitud jantaciosa he ahorrado todo el verano para esto le dijo Ron a Harry mientras caminaban con Germain y entre los vendedores comprando recuerdos aunque Ron se compró un sombrero con tréboles que se movían y una gran escarapela verde adquirió también una figura de Víctor Kram el buscador del equipo de Bulgaria la miniatura de Kram iba de un lado para otro en la mano de Ron frunciendo el entrecejo ante la escarapela verde que tenía delante vaya mirad esto exclamó Harry acercándose rápidamente hasta un carro lleno de montones de unas cosas de metal que parecían prismáticos excepto en el detalle de que estaban llenos de botones y ruedecillas son omniculares explicó el vendedor con entusiasmo se puede volver a ver una jugada pasar la cámara lenta y si quieres te pueden ofrecer un análisis jugada a jugada son una ganga diez galeones cada uno ahora me arrepiento de lo que he comprado reconoció Ron haciendo un gesto desdeñoso hacia el sombrero con los tréboles que se movían y contemplando los omniculares con ansia deme tres le dijo Harry al mago con decisión no déjalo pidió Ron poniéndose colorado siempre le cohibía el hecho de que Harry que había heredado de sus padres una pequeña fortuna tuviera mucho más dinero que él es mi regalo de navidad le explicó Harry poniéndoles a él y a Germaine los omniculares en la mano de los próximos diez años conforme aceptó Ron sonriendo gracias Harry dijo Germaine yo compraré unos programas con los bolsillos considerablemente menos abultados regresaron a las tiendas Bill, Charlie y Ginny llevaban también escarapelas verdes y el señor Weasley tenía una bandera de Irlanda Fred y George no habían comprado nada porque le habían entregado todo el dinero a Batman y entonces se oyó el sonido profundo y retumbante de un gong al otro lado del bosque y de inmediato se iluminaron entre los árboles unos faroles rojos y verdes marcando el camino al estadio ya es la hora anunció el señor Weasley tan impaciente como los demás vamos es la hora y ¡Gracias! El baúl sin fondo de la voz silenciosa Un mundo sin cultura es un mundo improductivo Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla Definición de cilantro, de la web definición.de El vocablo griego coriandron pasó al latín como coriandrum que a su vez llegó a nuestro idioma como coriandro o cilantro Se trata de una hierba que se utiliza como condimento El cilantro pertenece al grupo familiar de las umbelíferas u opiáceas Su tallo puede medir hasta 80 centímetros de altura presentando hojas filiformes en su parte superior y dentadas en su parte inferior La planta tiene flores de tonalidad rojiza y da unos pequeños frutos con aroma Por lo general las hojas del cilantro se consumen frescas mientras que las semillas y los frutos se utilizan cuando se secan Las hojas suelen picarse o cortarse en trozos muy pequeños para añadir al plato al momento de servir Cuando está fresco el cilantro no se cocina ya que el calor modifica su sabor y su fragancia Las hojas de cilantro también se emplean para elaborar guacamole y salsa verde o para condimentar guisos, carnes, sopas, ensaladas y otras preparaciones En cuanto a los frutos, las semillas e incluso las hojas secas es habitual que se muelan para utilizar en la elaboración de panes, salchichas y otros productos El cilantro cada vez es más usado en la cocina porque se considera que trae consigo una larga lista de ventajas entre las que podemos destacar las siguientes Se considera que tiene propiedades antiinflamatorias Es muy útil para poder acabar con las náuseas ya sea porque se está embarazada o porque se tiene cualquier enfermedad Se cree que es útil para poder mejorar lo que es el llamado colesterol bueno Es muy apropiado para reducir e incluso eliminar los cólicos que se sufren durante la menstruación Tiene propiedades antioxidantes El cilantro también es útil para reducir los riesgos de sufrir una infección de tipo urinario Es un alimento útil para evitar acabar con la anemia Sí, porque aporta al organismo unas importantes cantidades de hierro También mejora y refuerza el sistema inmunológico A todo esto hay que añadir que es útil para frenar el envejecimiento de los ojos que alivia la conjuntivitis, que reduce la cantidad de azúcar en sangre y que ayuda a acabar con eczemas y hongos También ayuda a acabar con el mal aliento Previene las úlceras orales e incluso es un producto estupendo para aportar al organismo vitaminas variadas especialmente las de tipo C Se aconseja que las mujeres que se encuentran esperando un hijo consulten previamente a su médico si pueden tomar o no cilantro Y es que existen algunos estudios que establecen que tomado en cierta cantidad puede traer complicaciones al embarazo e incluso llegar a provocar el aborto Es importante mencionar que hay varias plantas que suelen recibir el nombre de cilantro Una de ellas tiene la denominación científica de Coriandum sativum La única especie del ativo Coriandrae y del género Coriandum El Erringium foetidum, que se conoce como cilantro de tierra, culanto o cimarrón Es una planta originaria del continente americano que es muy parecida a la especie Coriandum sativum La Antriscus carefolium, cerefolio o perifolio y la Oenante croacata, nabo del diablo o apio bravo también se llaman cilantro en algunas regiones Y mañana, pues mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí Momento poema En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros A un sueño de Luis de Góngora Varia imaginación que en mil intestos a pesar gastas de tu triste dueño la dulce munición del blando sueño alimentando vanos pensamientos pues traes los espíritus atentos sólo a representarme el grave ceño del rostro dulcemente zahareño Gloriosa suspensión de mis tormentos El sueño, autor de representaciones en su teatro, sobre el viento armado sombras suele vestir de bulto bello Síguere Mostrarate el rostro amado y engañarán un rato tus pasiones dos bienes que serán dormir y bello Es miércoles 18 de enero de 2023 y este es el programa 5091 de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión Te invito a visitar mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa No se te ocurra perdértelos Y suscríbete es gratis pero también apóyalos económicamente Ahora continuemos con el programa Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño Y ahí está Como cada día El tío del espejo Buenos días tío Buenos días José Miro al cielo y veo que ves una cosita Y qué cosita es Empieza por la N Elefante No, no, no Eso, no, no, no Es gracioso esta mañana ¿Eh José? Más bien jacarandero Y dicharachero Y todo lo que cabe enero Como jamón, salchichón, chorizo y butifarra Y tararí Y tarará Vamos al bancón que me estás poniendo de los nervios Boca chanclas Aprovecho la ocasión para saludarte muy atentamente No te digo No me digas Que te calles Me callo Vamos 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 Relatos de terror y misterio En la medianoche Historias para no dormir O para tener pesadillas Son Relatos a media voz Y a media luz Apaga la luz Y escucha mi voz Eso es Solo mi voz Así Y ahora Shhh La cama 29 De Wiedemont-Bossain 1850-1893 Cuando el capitán Epidem Pasaba por la calle Todas las mujeres Se volvían Era el auténtico Prototipo Del gallardo Oficial de Usares Por ello Se exhibía Apavoneándose Siempre Orgulloso Y atento A sus piernas A su cintura Y a su bigote Y verdaderamente Eran admirables Su bigote Su cintura Y sus piernas El primero Era rubio Muy fuerte Y le caía Marcialmente Sobre los labios Denso Con su bello Color de trigo Maduro Pero fino Cuidadosamente Recortado Descendiendo A ambos lados De la boca En dos poderosas E intrépidas guías La cintura Era delgada Como si llevara Corsé Y más arriba Surgía un vigoroso Pecho masculino Abombado Y amplio Sus piernas Eran admirables Unas piernas De gimnasta De bailarín Cuya carne Musculosa Dibujaba Todos sus movimientos Bajo la tela Ajustada Del pantalón rojo Andaba Tensando las corvas Y separando Pies y brazos Con ese pequeño Balanceo De los jinetes Que tanto favorece A las piernas Y al torso Y que parece airoso Bajo el uniforme Pero vulgar Bajo una levita Como muchos oficiales El capitán Epidén No sabía llevar Un traje civil Vestido de gris O de negro Tenía aspecto De dependiente Pero el uniforme Era un ejemplar Tenía además Una hermosa cabeza La nariz Delgada y curva Los ojos azules La frente estrecha Es cierto Que era calvo Sin que nunca Hubiera logrado Saber la causa De la caída Del pelo Se consolaba Pensando que un cráneo Un poco pelado No resulta mal Si se tienen Unos buenos bigotes En general Despreciaba A todo el mundo Aunque establecía Muchos grados En su desprecio Ante todo Los burgueses No existían No existían No existían para él Los miraba Como se mira A los animales Sin concederles Mayor atención Que la que se concede A los gorriones O a las gallinas Solo los oficiales Contaban en el mundo Pero no tenía La misma estima Por todos los oficiales No respetaba No respetaba más Que a los gallardos Pues pensaba Que la verdadera La única cualidad Del militar Debía ser La arrogancia Un auténtico soldado Que diablos Debía ser Un temerario Nacido para la guerra Y el amor Un hombre de lucha De pelo en pecho Fuerte Y nada más Clasificaba A los generales Del ejército francés Según su estatura Su porte Y la rudeza De su rostro Burbaki Le parecía El mejor militar De los tiempos modernos Se reía De los oficiales De infantería Bajos y gordos Y que jadean Al andar Pero sobre todo Sentía un invencible Desprecio Que rayaba En repugnancia Por los pobres Diablos salidos De la escuela Politécnica Esos hombrecillos Flacos Con gafas Torpes Y desbañados Que parecen Hechos para el uniforme Como un conejo Para decir misa Afirmaba Se indinaba De que en el ejército Se tolerara A esos abortos De piernas frágiles Que andan como cangrejos Que no beben Que comen poco Y que prefieren Las ecuaciones A las mujeres El capitán Epi Ben Tenía éxitos constantes Triunfaba Con el bello senso Cada vez Que cenaba Con una mujer Se sentía seguro De acabar la noche A solas con ella Sobre el mismo colchón Y sin obstáculos Insuperables Le impedían Lograr la victoria Aquella misma noche No dudaba De que lo conseguiría Al día siguiente A sus compañeros No les gustaba Presentarle A sus queridas Y los tenderos Cuyas bellas mujeres Estaban al mostrador De la tienda Lo conocían Le temían Y lo odiaban A muerte Cuando pasaba La tendera Cambiaba con él A su pesar Una mirada A través de los cristales Del escabarate Una de esas miradas Que valen más Que las palabras tiernas Que contienen Una incitación Y una respuesta Un deseo Y una confesión Y el marido A quien una especie De instinto Advertía Se volvía bruscamente Y lanzaba Una mirada furiosa A la silueta Activa E hinchada Del oficial Cuando el capitán Había pasado Sonriente Y contento De la impresión Causada El tendero Revolviendo nerviosamente Los objetos Que tenía delante Declaraba Ahí va un pavo Presumido ¿Cuándo acabaremos De mantener A todos esos inútiles Que arrastran Su sable De lata Por las calles? Yo prefiero Un carnicero Antes que un soldado Si tiene sangre En su delantal Al menos Es sangre de animal Y sirve para algo El cuchillo Que lleva No está destinado A matar hombres No comprendo Por qué se torera Que esos asesinos Públicos Se paseen Con sus instrumentos De muerte Ya sé que hacen falta Pero que se los oculte Por lo menos Y que no se les vista Como en una mascarada Con pantalones rojos Y chaquetas azules Normalmente los verdugos No llevan uniforme ¿No? La mujer Sin contestarse Cogía imperceptiblemente De hombros Mientras el marido Adivinando el gesto Sin verlo Estababa Hace falta ser imbécil Para ir a pavonearse A esos fanfarrones La fama de conquistador Del capitán Epiven Era conocida En todo el ejército francés En 1868 Su regimiento El 102 de Úsares Fue de garnición Agüen Pronto Fue conocido En toda la ciudad Todas las tardes Hacia las 5 Aparecía en el paseo Villeudier Para ir a tomarse Su anjenjo En la café De la comité Pero Antes de entrar En el establecimiento Se daba una vuelta Por el paseo Eran débiles O desnudas Ante él Agachaban un poco La cabeza Como una sombra De sonrisa En los labios Y un deseo De que las encontrara Encantadoras Y les concediera Una mirada Cuando se paseaba Con un compañero Este no dejaba Nunca de murmurar Con envidia Cada vez Que se daba cuenta De este manejo Tiene suerte Este maldito Epibe Entre las mantenidas De la ciudad Se había establecido Un combate Una carrera A ver Quien se lo llevaba Todas acudían A las 5 Con la hora De los oficiales Al paseo Por el 10 Y arrastaban Sus faldas De dos en dos De una punta A la otra Del paseo Mientras los tenientes Capitanes Y comandantes De dos en dos También Arrastaban Sus sables Por la acera Antes de entrar En el café Una tarde La bella Irma Querida Según se decía Del señor Templier Papón El rico fabricante Mandó parar Su coche En frente De la comití Bajándose Pretextó Ir a comprar papel O a encargar Tarjetas De visita Al impresor Pulag Tan solo para poder Pasar ante las mesas De los oficiales Y lanzar al capitán Epiven Una mirada Que quería decir Cuando usted quiera Tan claramente Que el coronel Prun Que estaba bebiendo El líquido verde Con su teniente coronel No pudo evitar Ruñir Tiene suerte Ese maldito Se difundió La frase del coronel Y el capitán Epiven Conmovido por aquella Aprobación superior Paseó en uniforme De gala Al día siguiente Bajo las ventanas De Irma Ella lo vio Se mostró Sonrió Aquella misma noche Se hizo su amante Se mostraron en público Llamaron la atención Se comprometieron Mútuamente Orgullosos ambos De su aventura Los amores De la bella Irma Con el oficial Eran la comidilla De toda la ciudad El único Que los ignoraba Era el señor Tempie Popón El capitán Epiven Estaba radiante De gloria Y a cada instante Repetía Me acaba de decir Irma Irma me decía Anoche Ayer Cenando con Irma Durante más de un año Paseó, lució Y ondeó Por Güell Sus amores Como una bandera Acogida al enemigo Se sentía crecido Por aquella conquista Envidiado Más seguro De alcanzar la cruz Que tanto deseaba Pues todo el mundo Tenía puestos los ojos En él Y no hay nada mejor Que ser muy conocido Para que no Lo olviden a uno Pero estalló la guerra Y el regimiento Del capitán Fue uno de los primeros En ser enviados A la frontera La despedida Fue muy triste Duró toda una noche El sable Los pantalones rojos El kepis El dormán Habían caído Del respaldo De una silla al suelo Los vestidos Las enaguas Las medias de seda Estaban espartidas Caídas también Mecladas con las prendas Del uniforme En desorden Sobre la alfombra Y toda la habitación Revuelta Como después de una batalla Irma Enloquecida Con los cabellos sueltos Arrojaba sus brazos Desesperados Al cuello del oficial Lo estrechaba Y luego Soltándolo Se dejaba caer Arrastrando los muebles Desgarraba los sillones Le mordía los pies Mientras el capitán Muy emocionado Pero incapaz De consolarla Repetía Irma Mi pequeña Irma Tranquilízate Tengo que irme Y le jugaba De cuando en cuando Con la punta De un dedo Una lágrima Que le brotaba En el rincón De los ojos Se separaron Al amanecer Ella siguió En coche A su amante Durante la primera etapa Lo besó Casi delante Del regimiento En el instante De la separación A todos Le pareció Esto muy noble Y digno Y los compañeros Se estrecharon La mano Del capitán Diciéndole Enhorabuena Esa pequeña Tiene corazón Verdaderamente Veían en aquel Gesto Algo de patriótico El regimiento Fue sometido A muchas pruebas Durante la campaña El capitán Se comportó Heroicamente Y al fin Fue condecorado Con la cruz Luego Terminada la guerra Volvió a Huen de guarnición Nada más regresar Pidió noticias De Irma Pero nadie Pudo decirle Nada concreto Según unos Se había divertido Con todo El estado Mayor Prusiano Según otros Se había retirado A vivir Con sus padres Que eran labradores En las cercanías De Yveton Mandó incluso Su ordenanza Al ayuntamiento Para que mirara En el registro De defunciones Pero el nombre De su querida No aparecía en él Y se sintió Invadido De una gran pesadumbre De la que también Hizo gana Acusaba al enemigo De su desgracia Y atribuía A los prusianos Que habían ocupado Huen la desaparición De la joven Declarando Me las pagarán En la próxima guerra Esos miserables Una mañana Al entrar en el comedor De oficiales A la hora del almuerzo Un recadero Un viejo con blusón Y gorra de plato Le entregó un sobre Lo abrió y leyó Querido mío Me encuentro en el hospital Muy enferma ¿No vas a venir a verme? ¿Me darías una alegría Tan grande? Irma El capitán Se puso pálido Y apedado Exclamó Dios mío Pobrecilla En cuanto termine De comer Voy a verla Y a lo largo De toda la comida No paró De contar A los oficiales Que Irma Estaba en el hospital Pero que él La sacaría Aquella misma mañana La culpa era De esos malditos Prusianos Debía de haberse Encontrado sola Sin dinero En plena miseria Pues seguramente Le robaron Todos sus bienes A los muy ganallas Todos se emocionaron Al oírle Apenas hubo metido Su servilleta Enrollada en el ano De madera Se levantó Recogió el sable Del perchero Abombó su pecho Para poder Abrocharse el cinturón Y partió a toda prisa Para ir al hospital Civil Pero la entrada Al edificio Contra lo que él esperaba Le fue negada Terminantemente Y tuvo que ir a ver A su coronel A quien explicó el caso Para que le diera Una recomendación Para el director El cual Tras haber hecho Esperar cierto tiempo Al apuesto capitán En su antesala Le dio al fin Una autorización Con un saludo frío Y desaprobador Ya en la puerta Se sintió molesto En aquel asilo De la miseria Del sufrimiento Y de la muerte Un mozo de servicio Lo guió Iba de puntillas Para no hacer ruido En los largos corredores En los que flotaba Un repugnante olor A moho Enfermedad Y medicamentos De cuando en cuando Un murmullo de voces Turbaba el impresionante Silencio del hospital A veces Por una puerta abierta El cavidad Entreveía un dormitorio Una hilera de camas Cuyas ropas Estaban abultadas Por la forma De los cuerpos Mujeres comparecientes Sentadas en sillas Al pie de sus camas Al pie de sus camas Cosían Pestidas con un traje De uniforme Entera gris En aquella Dijo señalando Una cama Es aquella Solo se veía Un bulto Bajo las mantas Hasta la cabeza Estaba oculta Por las ropas De todas las camas Se incorporaban Caras pálidas Extrañadas Que miraban En el uniforme Rostros de mujeres Jóvenes y viejas Pero que parecían Todas feas y vulgares Con el humilde Uniforme reglamentario El capitán Muy turbado Con el sable En una mano Y el kepis En la otra murmuró Irma Un gran movimiento Se produjo en la cama Y el rostro De su querida Surgió Pero tan cambiado Tan faquitigado Tan flaco Que no lo reconoció Ella jadeaba Sofocada de emoción Y es como Albert Albert Eres tú Oh Gracias Y se le llenaron Los ojos de lágrimas La enfermera Trajo una silla Siéntese caballero Se sentó Y miró La cara pálida Tan miserable De aquella muchacha La que había dejado Tan bella y fresca Dijo ¿Qué tienes? Ella llorando Respondió Ya lo has visto Está escrito en la puerta Ocultó sus ojos Bajo el embozo De las sábanas Y él fuera De sí Avergonzado Siguió Pero ¿Cómo has cogido eso Mi pobre Irma? Esos cerdos prusianos Númulo Me violaron Y me dejaron Envenenada No supo Qué decir La miraba Y hacía girar Su quepis Sobre las rodillas Las otras enfermas Lo examinaba Y él Creía sentir Un olor A podredumbre Un olor A carne Corrompida Y a infamia En aquel dormitorio Lleno de mujeres Con aquella Innoble Y terrible enfermedad Irma murmuró No creo No creo No creo que escape De esta El médico dice Que es muy grave Luego Al ver la cruz Sobre el pecho Del oficial Exclamó Si te han condecorado Cuánto me alegro Cuánto me alegro Si pudiera besarte Un estremecimiento De miedo Y repugnancia Recorrió la piel Del capitán Solo de pensar En aquel beso Sentía ya ganas De marcharse De estar al aire libre De perder de vista A aquella mujer Pero se quedaba Porque no sabía Qué hacer Para levantarse Para despedirse Balbució Entonces No te cuidaste Una llamarada Pasó por los ojos De Irma No Quise vengarme A un arriesgo De morir Y los envenené A ellos También a todos Todos A todos Los que pude Mientras estuvieron En el juez No me cuidé Con un tono turbado En el que se percibía Cierta alegría El capitán declaró En ese aspecto Hiciste bien Ella animándose Con los pómulos Encendidos Dijo Puedes estar seguro De que más de uno Morirá por mi causa Te garantizo Que me he vengado Él dijo Muy bien Luego levantándose Bueno Tengo que dejarte Porque debo estar A las cuatro Con el coronel Ella se emocionó mucho ¿Tan pronto? ¿Ya me dejas? Si acabas de llegar El capitán Quería marcharse A toda costa Dijo Ya has visto Que vine enseguida Pero es que Tengo que estar Sin falta Con el coronel A las cuatro ¿Sigue siendo El coronel Prunt? Le preguntó El mismo Fue herido Dos veces Y entre tus compañeros Si ya hubo muertos Si sentimos Con sus brazos Llenaba de besos Bueno ¿Qué tal está Irma? Él con un tono Embarazado Respondió Ha tenido Una pulmonía Está muy mal Pero un teniente Joven Oriéndose algo Pidió informes Y el día siguiente Cuando el capitán Entró en el comedor De oficiales Fue acogido Por una descarga De risas Y bromas Al fin se vengaba Supieron además Que Irma Había participado En las juergas Del estado mayor Prusiano Que había recorrido La región a caballo Con un coronel De úsares azules Y con muchos otros Y que a Huen No la conocían Más que por la mujer De los prusianos Durante ocho días El capitán Fue la víctima Del regimiento Recibía por correo Frases alusivas De las ordenanzas Recetas de médicos Especialistas Incluso paquetes De medicamentos Cuyas indicaciones Estaban escritas En el exterior Y el coronel Puesto al corriente Declaró con un tono severo Bien, bien El capitán Tenía buenas amistades Tengo que felicitarlo Doce días después Fue llamado Por una nueva carta De Irma La rompió con rabia Y no la contestó Ocho días más tarde Le escribió de nuevo Que se encontraba Muy mal Y que quería Despedirse de él No contestó Pasaron unos días aún Y recibió la visita Del capellán del hospital La señorita Irma Pavolín En su lecho de muerte Le suplicaba Que fuera A verla No se atrevió A negarse A seguir al capellán Pero entró en el hospital Con el corazón Lleno de perverso rencor De vanidad herida De orgullo humillado Apenas la encontró Cambiada Y pensó Que se había burlado De él ¿Qué quieres? Dijo He querido despedirme Tema Y hoy Y hoy no me encontraría aquí Si alguno de los dos tiene reproches que hacer, no eres tú. Él continuó con tono vibrante. No te hago reproches, pero no puedo seguir viniendo a verte porque tu comportamiento con los prusianos ha sido la vergüenza de toda la ciudad. En un arranque Irma se sentó en la cama. Mi comportamiento con los prusianos. Pero si te he dicho que me violaron y que no me cuidó porque quise envenenarlos. De haber querido curarme no habría sido difícil, pero yo quería matarlos y los he matado. Él se mantenía de pie. De todas formas, es vergonzoso, dijo. Ella tuvo una especie de ahogo y luego continuó. ¿Qué es lo que es vergonzoso? ¿Dejarme morir para exterminarlos? ¿Eh? ¿Di? No hablabas así cuando venías a mi casa de la calle Yandar. Vergonzoso. Tú no habrías sido capaz de hacerlo con toda tu cruz de honor. Me la he merecido yo más que tú. Sí, más que tú. Y he matado a más prusianos que tú. Estaba estupefacto ante ella, temblando de indignación. ¡Cállate! ¡Cállate! Porque no te consiento que hables de ciertas cosas. Pero ella no lo escuchaba. Mucho daño le hicieron a ustedes a los prusianos. Esto no habría ocurrido si ustedes les hubieran impedido llegar hasta Juven. Eran ustedes quienes tenían que detenernos. ¿Me oyes? Y yo les he hecho más daño que tú. Yo sí, más daño, porque voy a morir mientras tú sigues presumiendo y luciéndote para embaucar a las mujeres. De cada cama se había alzado una cabeza y todas las miradas coincidían en aquel hombre de uniforme que tantamudeaba. ¡Cállate! ¡Cállate! Pero ella no se callaba. Gritaba. ¡Sí! ¡No eres más que un guapo presumido! ¡Te conozco! ¡Claro que te conozco! Te digo que yo les he hecho más daño que tú. ¡Sí! ¡Yo! y que he matado más que todo tu regimiento junto. ¡Anda, vete, gallina! Y en efecto se marchó, huyó a grandes pasos, por entre las dos filas de camas donde se agitaban las sifilíticas. Y oía la voz jadeante, similante de Irma que continuaba. ¡Más que tú! ¡Sí! ¡He matado más prusianos que tú! ¡Más que tú! Bajó la escalera de cuatro en cuatro y corrió a encerrarse en su casa. Al día siguiente se enteró de que había muerto. Bueno, pues, para mí, un gran relato de Wiedemopassan. Y el programa se acabó. Y mis ameos, los gnomos, brujas, fantasmas, silicántomos, ya andan por aquí diciendo, vamos, vamos, niños, que tenemos que trabajar. Y sí, tenemos que preparar un programa para mañana. Y tengo que terminar con todo lo que tengo, porque tengo trabajo pendiente, bastante trabajo pendiente. Pero el más importante es preparar el programa de mañana. Un programa que, si Dios lo permite, saldrá al aire a las doce, en punto de la noche, en la hora bruja, en la hora mágica, para acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Con música, con palabras y con buenos sentimientos, intentando ser, además, vuestra paz y vuestro sosiego. Si aceptáis esta invitación, os estaré esperando. Aquí, en la cueva de la voz silenciosa, con la puerta abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Mi deseo, el mismo de siempre. Que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Hasta mañana. Si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!